ahora estamos jugando pero que el pase tiene que ser con el pie venga 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 fuera 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 venga bien chis tiene la pata chica ahí la tienes bien chis para que tan lejos para que tan lejos pase corto y tienes a max tienes a doris acuérdate mande mande eso pase corto el vídeo sale 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 que se acaba por pie tiene razón el ya y su equipo tiene la pata chueca